Corte informativo Notimex México seguirá apostando por el libre comercio bajo las premisas de continuar la expansión hacia nuevos mercados, profundizando los existentes y promoviendo la competitividad de América del Norte, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Con honores militares, la Fuerza Aérea Colombiana despidió los restos de los 64 brasileños que fallecieron el lunes pasado en un accidente de un avión de la aerolínea boliviana Lamia, en el departamento de Antoquia. El escritor estadounidense George R.R. Martin, creador de la exitosa saga Juego de Tronos, aseguró que cuando vio su incapacidad para hacer otra cosa, se dedicó a escribir. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay confirmaron la suspensión de Venezuela del mercado común del sur por haber incumplido con los compromisos asumidos por el bloque sudamericano. El físico y matemático británico Stephen Hawking fue internado en el Hospital Gemelli de la capital italiana a causa de problemas respiratorios en vía de resolución, informaron medios locales. Los Rolling Stones lanzaron Blue and Lonesome, su primer álbum de estudio en más de una década, acompañado de algunos videos que reflejan su pasión por el rhythm and blues. Apenas unos días después de ganar su primer campeonato mundial de Fórmula 1, el alemán Nico Rosberg anunció de manera oficial y con efecto inmediato que deja al equipo, así como la categoría reina del automovilismo.